Creo que el pueblo del Cantón Puerto López debe iniciar esta semana de fin de fiestas con mucha alegría y con muchos buenos bríos. Decirlo así que nuestro compañero, el director zonal de nuestro territorio en el área de salud, hemos podido establecer una jornada eminentemente productiva y afectiva, porque él se ha sintonizado con los problemas que a nivel de salud hay en el Cantón y se ha sensibilizado tanto que nos está planteando la posibilidad del crecimiento en términos de la cobertura y de la calidad de los servicios que está prestando. Decirle que vamos a tener, diríamos, como remate de las fiestas el día 31, una excelente noticia de lo que va a ser la presencia del Ministerio de Salud en el territorio. Le hemos coordinado con él y garantizado que además de la voluntad política del alcalde y su cuerpo edilicio en trabajar por la salud, tenemos una comunidad enteramente comprometida con la organización de los clubes, los barrios, las madres lactantes, los jóvenes para prevención de alcoholismo y adicciones. Queremos, como decimos, un modelo que sea, que se esté gestando acá de la salud integral, porque así mismo como municipio tenemos que llegar a ese lado criterio de municipio saludable y los determinantes de salud que ahora nos expresa el Ministerio como una cogestión del municipio nos está llevando a que toda la comunidad, tanto las instituciones públicas, privadas y las comunidades, trabajemos porque Puerto López en un periodo de cinco años, que es un poco el periodo cronológico, en lo posible podamos ir avanzando a pie seguro en lo que es Puerto López, un municipio saludable. ¿Qué significa que en materia de salud puede haber una sorpresa muy grande como regalo? Sí, 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 nos gusta ese concepto de sorpresa porque han sido tanto los pesares y los insabores que hemos tenido y que se va teniendo como comunidad, como país, que creo que esta es una muy buena noticia de afianzar esa alianza de lo que decimos en este caso el Estado, el Ministerio de Salud con la comunidad y el pueblo de Puerto López. Le he dicho y le hemos comentado, creo que son las mejores condiciones que se tiene la entidad estatal para articular un trabajo en territorio. Hay la voluntad política del alcalde para priorizar los temas de salud integral y hay una comunidad organizada, demandante y también dispuesta a contribuir en su parte.